creo que mi gente aquí un nuevo vídeo como para arriba miren la planta que hicimos ahí con la bola fue la nueva que hicimos ahora le pusimos para de color a ver que lo que no gustó dejen su like suscríbanse compártanlo para que miren la nueva adquisición no bulto la planta como lo que dice esa planta yo hay una por ahí vamos a ver si le damos verla miren la ya vamos a tratar de dar de no bulto mira becanda si se va como la vamos a ver planta y aquí está la de aquí está la ayuda a lo que la planta la planta si falla la 70 la tenemos la 101 no bulto mi gente está la planta y fondo dándole para arriba a ver si las llamó con esa que está ahí ya la viven ya están en eso ya cuidado que lo que hay hay otra por ahí hay otra pero trata de llévate esa primero vamos a ver que el no vamos a ver si vamos van ríferos vaya empezando a ver será nosotros aplante nosotros su focusing en lo que la primera mi gente con bulto crec que lo que creo que empaquétalo soy ya partido eso es que lo que la verdadera planta mi gente le me gusta suscríbanse miren la y la primera que mangó la estrellita que hicimos la nueva adquisición cuidado cuidado que con esa que vamos a controlar a ver qué es lo que hay una la verdadera planta mi gente la que nos llevamos como una araña no burtos son baristas para que nos llevamos mi gente y tenemos aquí tenemos dos más de refuerzo por si no llevan una mi gente ustedes saben subirla de una vez maiquito aquí que va a volar a ver la de ayer eso no le llevamos ayer está viva todavía mira esa otra más que viene de pie atrás que están como lo que deja que la subamos que tú bueno mi gente ya fue un desenredo a la planta que nos llevamos y la de nosotros ya se está nítido ya ya le cortamos la cola y todo para poder la desenredar de gantel miren no burtos la planta aquí rifón con la planta cogemos un poquito de lucha así para hacerla pero la hicimos mi gente nos salió nítida por lo que yo veo no burtos la planta ahí tranquilo ya rifón con esa para ver si se queda que tú vas me quito está poniendo gilet no burtos el marquito está armando una gilet mi gente a los tiguerones la yo le voy a hacer un leo ahora se lo voy a hacer es un bélico que tiene lajeando mi gente con un menorcito que se cree que es la máxima que le pasó se enredó a la de nosotros cayó miren la llave cayó y la de nosotros de ahí se salió y Viene el popi para arriba, no bulto. Viene la negrita del popi. Aquí la negra la decimos capitaleña, que pelean mucho la negra. Hay demasiada negra. Vamos a ver qué es lo que es con la negra del popi. La transparencia, la transparencia. Arriba, levanta ese tipo. Eso es alto, mi me loco. Eso no sabe, gente. La negra está negra, vamos a ver qué sale. Ah, pero están en lajeos los muchachos. Están haciendo guiso, ve. Mirenla allá. Lajeando, mi gente. Mirenla, la traemos, mirenla, la traemos, mirenla. Mirenla, la traemos, va otra, mi gente. Ya van dos. Ve lo que es, mi gente. De la ensulada y no bulto. Ya van dos. Ya van dos, mi gente. Con gilet de esto. Con gilet. No la mueva, no la mueva. Miren, mi gente, con gilet. Y casi en el hilo no la pudo cortar. Ay, mi madre. Con gilet. Y mira qué bélico. Mira qué bélicito. Una vainita chiquititica. Ya van dos, mi gente, que nos llevamos. No bulto. Activo. Déjame verla. Enseña, se enseña a la gente. Miren qué fue lo que nos llevamos. No bulto. Se quedó volando la planta. Y una vez voló el popi también. Voló el popi, la de él. Esa negrita. ¿De fue una vez? ¿Qué? ¿De tuñera? ¿Y nunca otra menor? ¿Qué? ¿Vos gilet, hace el mismo? ¿Vos gilet, hace el mismo? No bulto. El popi esperando que le manden una. Ahí están las de nosotros. No bulto. Ya van dos que nos llevamos el día de hoy. Bueno, parece que el mequito voló la de él. Bueno, mi gente, aquí están las dos de nosotros. Y nos están mandando una. Mirenla allá, ¿la ven? Esta nos la están mandando. Y la de nosotros están aquí a cuarta, las dos. No bulto, no están mandando una y la de nosotros están aquí. Que la manden, una transparente. Mirenla allá ustedes mismos. Ah, pues la estamos metiendo, ve, guiso. Una vez el popi que está en ella. La azul la de Eudi, la que se llevó Rayflor ahorita. La azul la de Eudi, la que se llevó Rayflor ahorita. La azul la de Eudi, la que se llevó Rayflor ahorita. Vamos para ahí, que hay una negra que están volando. Mi gente, mirenla ahí, ¿dónde la están metiendo? No están tan cerca, ¿no? Que digamos. Ahí, que es lo que eso es. Vamos para otra, mi gente, a ver que es lo que es. Ya van dos. Ahí, Eudi, eso es. Métenselo a la mala para allá, eso es. Bueno, acá está casi una antena. Bueno, se sembró la de nosotros. Se sembró la de nosotros. Se sembró la de nosotros. Subió, vámonos. Que subió. No la quemaron, mi gente. Ya no quemaron una ya. Tranquilo, que suena de nada. No la quemaron. No la quemaron. Véanla allá, la negra que no la quemó. Ahora va a popi, ahora prométetele a tu popi de una vez. Negra, que lo que, ya nos quemaron una, pero no hemos llevado dos. Ahí fue una bola esa, la que nos llevamos también. Mi sobrino con la de la transparente, que lo que. No la quemaron, pero nada, tenemos pilas. Allá es del popi, a cuarta. No, 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 no. Bueno, ustedes bien cómo se sembró la de nosotros, mi gente. Es que subió, nada más no la quemaron, la de yo. Yo sentía la fuerza de él, de la chichigua de él. Yo sentía la fuerza de la chichigua de él. Estaba heavy. Bueno, valor. Y aquí lo que más es el chichigua. No burdo. Ah, pues Rifón la voló. Le dio pa' arriba a Rifón, a la de él. No burdo, voló a Rifón, a la de él. No burdo, Rifón, vamos a la ya con la que nos llevamos. Ahí está la de popi. Y ahí las dos son de nosotros, esas dos son de nosotros. Mírenla ahí, esa fue la que nos la quemó ahorita. Esa negra que está allá, esa es la que estamos esperando. Vamos a ver si se nos da la vuelta, que nos quemaste una. No le pares. No hemos llevado dos y nos quemaron una, pero nada, valor. Llevamos una arriba. Eso, que lo que. Eso. Pero yo como que no le arriesgo de ahí, aunque vine de lejos a chichigua así. Ay, se le enganchó el popi, se le enganchó el popi. Ahí, se le enganchó el popi. Ellos tienen pilas de hilos, sí. La Rifón está abajo abajo, pero vamos a ver si la subimos. La otra están en la del popi y la otra están peleando lejísimos, mi gente. Mírenla allá. La Rifón es la que está más para abajo. La de arriba, la más grande, la del popi. La del medio, la enemiga, mi gente. La que está en el medio, la enemiga. Esa fue la que no la quemó, la que está en el medio. Ahí, vámonos. Ahí. Tan lejos, loco. Tan lejísimos. Miren, mi gente, ustedes mismos lo lejos que están. Mírenlo ustedes mismos. Mírenlo lo lejos que están, mi gente, ustedes mismos que ni se ven. No, pues tú tienes que jalar un chimbada para que se le dé de la cabeza el paso. Bueno, Raífer, te la van a hacer más. Bueno, vos los maiquitos, la del congile, mi gente. Hola, que se me enganchó. Mírenla ahí, la del maiquito. Congile. Envolucra. Jale, tuntún. No jale, no jale. Cuidado, mi niño. Jale, tuntún, Raífer. Están enredadas, mi gente, están enredadas. Miren cómo que la traen, miren cómo que la traemos de lejos. Vamos a ver si la llevamos aquí. Miren, miren el hilo, miren. Vamos a ver, pero la del está ahí, mi loco, el hilo del está ahí atericado también. Recuerden, miren, se ve que no tiene ni un chinde onda lo duro que está atericado. ¿Lo ven? Ustedes mismos. El del está atericadísimo. Está jalando duro ese. Mi gente, la del medio que llevamos a agarrar, esa es la que estamos tratando de llevarnos. La de dos la tenemos a agarrar, con la de dos de nosotros está a agarrar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Bueno, mi gente, miren cómo están las dos de nosotros, con la otra que estamos locos por llevarnos hace rato. No, no la tiene agarrar a dos. No la llevó a las dos. No la llevan a las dos, mi gente. Oh, no la llevan a las dos, compadre. la llevaron no bulto el menor trajo una aquí de la que nos llevaron sólo fue la que nos llevaron no la que nos quemaron que diga esa fue una de las que nos quemaron un menor la recuperó mírenlo ahí no bulto activo no la recuperó la plantilla dijo que era como de nosotros y salió huyendo atrás de ella sale corriendo a todo lo que da la de maiquito ni se ve de lo lejos que está ahí mi madre tal y lo se está acabó de estar demasiado lejos la tuya maiquito loco demasiado lejos ni no puedo grabar no se ve no se ve mi gente nada más el hilo miren la llala sobre el puntico azul que ustedes ven allá de la del allá arriba de puntico azul de la de maiquito pues hay que partir con no hay en finales desde aquí para que no se enreden para que tú te claras se nos partió el hilo loco pero nada valor tú sabes que el hilo que de que se pega de una casa se parte el hilo por aquí por todos los lados mi gente la plantita aquí que la tenemos cuarta aquí miren dónde que la tenemos una varilla para que no en la y mi gente este año Me doy. Ok. Ok, mi loco, no hagan mi edad.